La gaila de ese mami, yeah, Diego, Diego, DJ, yo, yeah, Kike, a los perreos de antes, con flow de la de Yankee, en la discoteca a los gangre, esa mami rompiendo a lo elegante, ella está dura pa'l perreo maleante, yeah. Ay, papi, qué rico. Ay, ay, mami, qué rico, ay, mami, qué rico, ay, mami, qué rico. Chambonea, dale, chambonea, si tú quieres hasta abajo, mami, dale pa' afuera. Chambonea, dale, chambonea, si tú quieres hasta abajo, mami, dale perreo. Ay, papi, qué rico. Esa mami rompe, que rompe, que rompe, con ese culito que allá atrás se esconde. Esa mami rompe, que rompe, que rompe, con ese culito que allá atrás se esconde, yeah. Ay, mami, con ese culote, baby, baby, pegadita pa' que sienta el roce. Ella está borracha y no son ni las doce, esto no es escena, pacho, mami, lo sé, yeah, yeah. Ay, mami, tú quieres que la agarre por el cuello y la enrede, mamá. Mami, tú quieres que mi cama conmigo se entretene, mamá. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Me encanta, si llega el parito a la baby se espanta, cara de buena pero ella es tremenda sasta. Si la perra de ella se me pone bellaca, no te hagas la santa que sabemos que te encanta. Te siente este rico de envo, baby, matas con ese flow. Te siente este rico de envo, baby, matas con ese flow. Te envíe yo en la casa plaza. Ella que no sepa que yo la vea, tiene cara bonita pero es una gata fiera. Si le tiras de él me te pones lista de espera. De condones tiene una colección en la cartera, ¿qué esperas? Pa' montarte conmigo, vámonos a parte donde no haya testigos. Si la gente pregunta, pues dirás que somos primos. No le digas a nadie de cómo nos conocimos. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. DJ John en la casa, ok? Dímelo, Diego, la G y la S. Esto es un guerreo pa' la baby, baby. Esto es un guerreo pa' la baby. DJ John en la casa, ok?